Y Furia Noche, que mucha gente preguntaba por qué en la tribuna que estaba ella estaba esponsoreada. ¡Ay, sí! Muy gracioso era ver eso. Pues estaba como de perfil. ¿Y la gente se enoja? ¿Y los ex-participantes se enojan por el trato especial que tiene Furia? Es que algunos se enojan. El que se enoja, como digo yo, pierde. Sí, claro que se enojan. Y es un programa de televisión, chicos. Claro. Ni más ni menos. Estamos trabajando ahí. No, pero aparte... ¿Sabés que yo no puedo entender que muchos... ¿Cómo está la relación de Furia con ustedes, con el canal? Con el canal espectacular. Por el momento espectacular. ¿Por? Porque puso un abogado, ¿sabías? Contra el canal no. No sé. Yo no tengo ninguna... Ayer me llamó un abogado. Al canal de ella. No, a lo mejor le está negociando su contrato. Ella todavía no firmó un contrato con el canal. Ah, puede ser eso. A lo mejor le está negociando su contrato con el canal. Puede ser eso. Pero la verdad que hasta el momento, ¿eh? Yo no me quiero adelantar. Yo lo que vi, no la conozco, pero lo que vi la chiquita haciendo nota me pareció súper educada. ¿Chiquita? ¿Ella? Sí. Es una mujer de 30 años. Mujer grande. Sí, no, no, pero aparte va ahí... Pero viste que tiene actitudes de nena, como un besito. El lotero de LAMP. Está muy contenta. Sí. Quiere conocer a Milena. Pero súper organizacional va y es una de las primeras que llega y tiene buena onda con todo el mundo. Se queda charlando con todo el mundo. Tiene la mejor. Hasta el momento yo no puedo decir absolutamente nada. Pero bueno, hoy viene Furia y viene con seguridad porque, claro, ella genera algo que es especial. Qué barro con el guardaespaldas. No fue lo de Maju, Costi, Furia y fue el fan. Para la gente que no sabe, Furia tiene un fan que grita. Es como lo de Juan de Guanda. Sí, Juan de Guanda. Ay, gracioso. Como hizo Mariano. Muy gracioso. Muy gracioso. Muy gracioso. Y él hizo, cuando a Furia la saca la gente de la casa, él hizo un cacerolazo en el obelisco, él solo. Yo quiero que él haga el latín y que esté en el próximo Gran Hermano.